Bienvenidos al canal, hoy haremos un postre fácil, rápido y delicioso con gelatina, fruta y crema. No olvides suscribirte al canal. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 gelatinas sabor piña, cada gelatina contiene 120 gramos, una gelatina sabor uva equivale a 80 gramos, una crema que equivale a 300 gramos, esta crema es la que ponemos a los tacos, también vamos a necesitar una lata de fruta en almíbar, equivale a 425 gramos. En una taza de agua caliente vamos a preparar una gelatina sabor piña, mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor piña por completo, también puedes utilizar la gelatina con el sabor de tu preferencia. La gelatina vamos a añadir 2 tazas de agua a temperatura ambiente y continuamos mezclando durante unos minutos más. Ahora voy a engrasar ese refractario con un poquito de aceite, el que ocupamos para cocinar y con la ayuda de una servilleta vamos a esparcirlo muy bien por todas las paredes del refractario. Vertemos la gelatina sabor piña que hemos preparado aquí y llevamos a refrigerar durante 2 horas aproximadamente hasta que cuaje por completo. Ahora vamos a preparar la gelatina sabor uva en una taza de agua caliente, vamos a mezclar muy bien hasta disolver la gelatina sabor uva por completo. No olvides dejar un dedito arriba al video. Y ya que la tenemos lista añadimos 2 tazas de agua a temperatura ambiente y continuamos mezclando por unos minutos más. Ahora voy a engrasar ese refractario con un poquito de aceite, el que ocupamos para cocinar y lo esparcimos muy bien con la ayuda de una servilleta. Puedes utilizar el molde topper que tengas en casa. Vertemos la gelatina sabor uva aquí y llevamos a refrigerar durante 2 horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Mientras tanto vamos a preparar la gelatina sabor piña en una taza de agua caliente. Mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor piña por completo. Recuerda que puedes utilizar la gelatina con el sabor de tu preferencia. Una vez que la tenemos lista vamos a añadir el juguito de las frutas en almíbar. Mezclamos muy bien estos dos ingredientes y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Y una vez que ya lo tenemos a temperatura ambiente vamos a añadir la crema. Esta crema es crema ácida, es la que utilizamos para ponerle a los tacos o a los frijoles. También puedes sustituir por media crema. Mezclamos muy bien hasta integrar estos dos ingredientes. Espero que prepares este postre fácil y rápido que te comparto. Y ya que las dos gelatinas han cuajado por completo vamos a cortarlas y a desmoldarlas. Vamos a hacer el mosaico, así como puedes ver. Puedes cortarla en el tamaño de cuadritos de tu preferencia. Y es así como nos debe de quedar. Ahora vamos a poner la mitad de la gelatina sabor piña que hemos cortado en mosaico, es decir, en cuadritos. Seguidamente también vamos a poner la mitad de la gelatina sabor uva que hemos cortado en cuadritos. Recuerda que puedes cortarla en el tamaño de tu preferencia. Y vamos a poner la mitad de las frutas en almíbar. Vertemos un poco de la mezcla que hemos preparado de este riquísimo postre fácil y delicioso. Ponemos la otra mitad de la gelatina sabor piña. Y la mitad de la gelatina sabor uva que nos había quedado. Amigos, tienen que preparar este postre delicioso, fácil, para dejar a todos con la boca abierta. Es una maravilla. También vamos a poner la mitad de la fruta en almíbar que nos había quedado. Y vertemos la mezcla hasta cubrir por completo. Para una vez que lo tenemos listo, vamos a llevar a refrigerar durante una hora aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Este proceso lo he hecho en la parte de arriba de la nevera, ya que quiero que este delicioso postre fácil esté más rápido. Y listo, ya viste que fácil y rápido es preparar este postre, que es una maravilla. Por acá te muestro que también lo puedes preparar en vasitos para la venta, una mesa de postre o una ocasión especial y disfrutar en familia. Y ya como pudiste ver, necesitamos únicamente tres ingredientes. Gelatina, crema y frutas en almíbar. Voy a servirme una porción de este postre sin horno extremadamente delicioso. No olvides dejarme tu comentario, ya que es muy importante para mí. Y recuerda dejar un dedito arriba el video, así me dejas saber que te gustan las recetas que te compartimos en este tu canal. Espero que prepares esa deliciosa receta de ese postre delicioso, cremoso y muy fácil y rápido de hacer. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdan ninguna de mis recetas. Hasta la próxima.